El tema es expresiones para distinguir la opinión personal, ortografía y puntuación convencionales o los acuerdos que se ha tomado cuando ustedes van a dar su punto de vista. ¿Cuáles son las frases y qué es lo que sigue? ¿Cuándo usar coma? ¿Cuándo usar punto? Mira, ¿puedes leerme estos cinco puntitos de las preguntas, por favor? ¿Llevo todas las preguntas? Sí, por favor. ¿Qué tipo de expresiones usan cuando quieren opinar de un tema? ¿Qué clase de palabras o frases son estas que dicen cuando quieren manifestar que no están de acuerdo con alguien? En un texto escrito, donde suelen colocarse las expresiones que distinguen una opinión, hay comienzo en medio o al final de la oración. ¿Qué signos de puntuación los suelen acompañar? En el caso del texto escrito, cuando uno va a realizar o va a dar a conocer su punto de vista, se debe considerar lo que vamos a ver ahora en el texto escrito. Pero también cuando ustedes empiecen a exponer de un modo más fluido, mucho más consistente, consideren la respiración que da los signos de puntuación en un texto. Todos los elementos que tienen, los signos de admiración o los interrogativos, tienen una forma muy particular de leerse. Y eso le da a la lectura una claridad en cuanto a lo que el autor quería expresar cuando escribió. Entonces, una coma, un punto no respetado o no leído correctamente puede hacer cambiar la idea. Y por ello, ustedes, desde hoy que van a empezar a redactar sus opiniones, considerenlo y ténganlo en cuenta. Dice, en los textos periodísticos, diversas expresiones sirven para distinguir qué es opinión personal y qué es información objetiva. Acuérdense que lo veíamos el día de ayer, las opiniones personales parten de la subjetividad, es decir, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo espero, son cuestiones que dependen del sujeto que lo está diciendo. A diferencia de una nota informativa, parte de la objetividad únicamente expresa el hecho tal y como sucedió, sin que se pueda ver alguna expresión que denote algún juicio de valor con respecto a lo que se está informando. La opinión, la opinión siempre va a estar emitiendo juicio de valor, esos juicios de valor se refiere, si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, si es bueno o es malo, pero es la percepción y la opinión del sujeto. Muy bien, Vanessa, lea entre estas frases. Entre esas frases pueden agruparse las que muestran la subjetividad de quien escriben. Por ejemplo, yo creo que, yo pienso que, yo siento que mi opinión, en mi opinión, según yo, en mi expectativa, mi punto de vista es... Muy bien, gracias Vanessa. Fíjense cómo está redactado y cómo se va poniendo esa pausa. Generalmente van... Después de que se redacte un texto, se exprese una opinión de alguien o una idea de alguien, por ejemplo, se está hablando sobre el calentamiento global. Se dice que es el calentamiento global. Se describe el calentamiento global y, posteriormente, puede aparecer una opinión de un autor en particular y puede decir, yo creo que el calentamiento global es debido a el uso excesivo de combustibles fósiles. Entonces, desde que diga, yo creo, es lo que el sujeto cree, lo que piensa, es su opinión, no quiere decir que sea exactamente eso o únicamente eso. Pero como está muy bien sustentado, yo creo que el calentamiento global se debe al abuso de... El consumo de combustibles fósiles, porque los gases que emiten producen un efecto invernadero. Ya está estructurado una justificación o una argumentación del por qué estás creyendo o pensando de ese modo. Y así cualquiera de las frases que ustedes puedan utilizar, siempre va a ir posteriormente a la idea que ustedes van a clarificar, reputar o reforzar. Ahora, repito, se expresa una idea. Ante esa idea, ustedes pueden contrastar, pueden decir que no están de acuerdo, pero es su opinión. O pueden reforzar esa idea diciendo, nosotros sí estamos de acuerdo. Yo creo que lo que opina o lo que dice el texto es correcto por esto, por esto y por esto. Ahí estás reforzando. Y en otras ocasiones se va clarificando. Para eso nos va a servir estas frases, que son muy importantes, pero que denotan mi subjetividad y mi aportación a lo que yo estoy trabajando. Sí, Mena, puede leer el siguiente, los siguientes dos. Por favor, en general. Sí. En general, son las que expresan la postura sobre algún acontecimiento. Suelen llevar una coma luego de anunciar que se trata de una perspectiva propia. Ya no la escucho, esta en Jimena. Ahora vemos la cuestión de las funciones. Lo que quiero que les quede claro es, vean, entre estas frases pueden agruparse las que muestran la subjetividad de quien escribe. Por ejemplo, yo creo que, yo pienso que, yo siento que, en mi opinión, según yo, en mi perspectiva, mi punto de vista es, es a lo que se refiere lo que leyó su compañera Jimena. Son estas comas, pero se tiene que hacer la pausa al momento de leerlo, para dar pie a lo que tú vas a enunciar, a lo que tú crees, a lo que tú piensas, a lo que tú opinas, a lo que tu perspectiva tiene. Pero se debe hacer esta pausa. ¿Cuál es tu función? Emily, lea por favor estos seis puntitos, las funciones de estas expresiones. Muy bien, son algunas de estas funciones que, en su intención, quieren mover esa conciencia de quien está leyendo o quien está escuchando la opinión argumentada de la otra persona. Dependiendo de a lo que se vayan a dedicar ustedes en su vida profesional, estos recursos van a ser muy útiles. Cuando se es docente, en cada momento se utiliza para enseñar, por supuesto, pero también para convencer o motivar a los alumnos que estén, vayan adquiriendo los aprendizajes esperados o para que los alumnos vayan dando pasos hacia adelante en su formación. ¿Cuántas veces no les han motivado a ustedes para que expongan, para que expresen su opinión, para que se paren frente a sus compañeros y expresen sus ideas, sus pensamientos? ¿Qué es lo que utilizamos nosotros los docentes? argumentos con la cual los convencemos a ustedes de que es posible realizar tal o cual acción. Va a ser muy útil. Si eres, si vas a estar en el en el ámbito de salud, tienes que tener suficientes palabras adecuadas para convencer a quien está solicitando el trabajo que tú realizas, seas doctor, doctora, enfermero, enfermera, psicólogo, algo que esté relacionado con la salud, tienes que ser convincente para que él crea o la persona que está solicitando sus servicios, haga caso de las indicaciones que tú estás dando. Tienes que ser contundente y convincente y para ello necesitamos estructurar adecuadamente los argumentos que les vamos a dar para que se convenza que lo que les planteamos es lo mejor. Esto va a ser básico en su formación y si van a ser abogados mucho más y si van a ser políticos mucho más. Casi en todos los ámbitos es útil saber argumentar, expresar tu opinión de un modo convincente y contundente para que tus lectores o los que te escuchen asuman las ideas que tú les estás asuman esas ideas como correctas de lo que tú les estás compartiendo. de aquí radica una importancia vital de que aprendamos a argumentar a dar a conocer nuestras posturas y nuestros puntos de vista. jocelyn lea otras expresiones otras expresiones sirven para expresar oposición o acuerdo con lo dicho por otra persona o con lo ocurrido. algunos ejemplos son por el contrario sin embargo de acuerdo con en el mismo sentido etc. Además de utilizar esas expresiones que pueden distinguir la opinión de un autor por las afirmaciones que hace y los adjetivos con los que califica los hechos es decir imagínense un equipo de fútbol están narrando el partido y el cronista o el comentarista dice ha sido una aberración la decisión que tomó el 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 entrenador es su opinión del que está narrando pero muchos de los que están en el público van a decir sí cierto el hecho que haya cambiado a este jugador por este otro consideramos que no es no es acertada la decisión que tomó por eso dicen que es una aberración y se va a estar notando que el que está narrando está en contra de las decisiones que está tomando el entrenador y aunque no nos demos cuenta a veces tomamos la misma postura de la otra persona y minimizamos que el que está tomando esas decisiones es un profesional fíjense ustedes cuando tengan oportunidad lean las notas donde se habla de cuestiones políticas y como esas notas hay veces exaltan o hacen que el político en cuestión sea un personaje genial fabuloso una maravilla alguien que realmente está trabajando por su comunidad y en otras ocasiones es totalmente lo opuesto para denostar para criticar para decir lo mal que está trabajando con esos adjetivos que va utilizando para calificar la acción del otro ya se puede entender cuál es la postura o la opinión que tiene el autor del artículo con referente a quien se está criticando sea un político sea un jugador sea un artista si decimos que la ganadora de Miss Universo es bellísima se nota que estoy hablando muy bien de ella por los calificativos que estoy utilizando pero si dijera la ganadora de el concurso Miss Universo aunque es bella es no está rompiendo con los paradigmas de belleza que se debe tener para todas las mujeres que no tengan las características que pide el concurso aquí yo estaría yendo en contra por los adjetivos que estoy utilizando que son adjetivos negativos hay gente que está a favor de los concursos de belleza y gente que está en contra un concurso de belleza para calificar los atributos para decir esta es la mujer más bella del mundo tiene que medir cierta estatura tiene que tener ciertas características su cuerpo y prácticamente quien no tenga esos atributos pues puede considerarse no bella o nunca va a ser una belleza universal y esto sería una discriminación hacia las demás mujeres que no tengan esas características para algunos es un mecanismo de superación de esfuerzo porque las concursantes se esfuerzan por llegar a la final y obtener ese título o certamen de belleza y como les he dicho hay otros que critican porque seguir con esa idea de que existen mujeres más bellas que otras cuando todas las mujeres en sí mismas son bellas no debiese de haber ese tipo de concursos para opinión de algunos yo estoy tratando de mantenerme al margen neutral no decir si estoy a favor o en contra de él los tratámenes de belleza pero lo que trato de decirles a ustedes es cómo estas opiniones pueden hacer que algunos estén a favor o estén en contra si les queda claro la intención de lo que les estoy platicando o si aquí lo importante es opinar muy bien luciano vamos a empezar con ustedes sobre las opiniones qué piensa usted sobre el acoso escolar luciano si sabe que este el acoso escolar ¿verdad? sí muy bien qué piensa sobre este punto que es algo que no es bueno que esté pasando en la escuela cuál sería su opinión está a favor que se sancione o los mismos alumnos deben resolver sus conflictos que tienen bueno yo estoy a favor de que lo sancionen está de acuerdo con que lo sancionen ¿quién lo debe sancionar? dirección los maestros los padres de familia director ¿qué le parece esta frase que he escuchado algunas veces de los padres de familia si alguien en la escuela te está acostando te hace sentir mal defiéndete ya sea verbal o físicamente para que te deje de molestar ¿estás de acuerdo? bueno yo pido que lo ignores porque si le sigues el juego pues te seguirá molestando ok entonces no estás de acuerdo con lo que dice esta persona que si a su hijo o a su hija lo están molestando por sus compañeros él tiene derecho a devolverle esa agresión verbal o física bueno ¿es necesario o sí? ajá o sea si te dicen una mala palabra tú le contestas una mala palabra y si te sigues diciendo pues lo golpeas ¿cuál es su opinión al respecto? no bueno yo creo que lo mejor que puedes hacer es ignorarlo ok muy bien gracias Luciana muy claro su su opinión a ver este Ruth con el mismo tema del acoso escolar ¿está usted allá Ruth? sí muy bien va la pregunta ¿qué opina usted de los amigos que contribuyen al acoso escolar? pues yo pensaría que si están acosando a una persona es por algo o sea puede que ellos se sientan más tranquilos haciéndonos acosando a las demás personas y en su casa pues sus papás ya los los gritan no los regañan y ellos al momento de acosar pues se sienten más libres o no sé muy bien gracias por su opinión Ruth Adrián vamos a hacer cambio de tema ¿usted qué piensa acerca de los concursos de conocimiento en la escuela? son útiles ya que nos ayudan a esforzarnos y poder no sé quizás ver en que somos mejores o no sé nos estimula el ok gracias por su opinión ¿y usted qué piensa Emily del mismo tema de los concursos de conocimiento que se realizan las escuelas ya sabe lectura y escritura o matemática mi humilde opinión es que la mayoría hace como que si tienes un 10 eres muy inteligente cuando una calificación no define tu inteligencia entonces a mí no me aparece ya ok existen muchos mecanismos o sea muchas formas de la inteligencia pero lo que usted dice eso contrapone a lo que dice su compañero y como les decía en cuestiones de opinión no es que uno tenga la razón y el otro no lo tenga son sus puntos de vista porque el tema se presta a ambos y los dos argumentaron correctamente acerca de el mismo tema la opinión que dieron o vertieron aunque son contrarios están muy bien argumentadas y va a haber personas que van a apoyar la idea que tiene Adrián y van a haber personas que van a apoyar la idea que tiene usted y de esto se trata este ejercicio de saber expresar correctamente sus opiniones les felicito el día de hoy han participado bien a lo que les he preguntado a los que no por cuestiones de tiempo no se puede pero sí han madurado mucho su capacidad de opinión acuérdense de ustedes en primer año de secundaria algunos hasta les costaba emitir les preguntaba el maestro ponían a temblar no me pregunten y hoy en día ya han madurado este aspecto no tienen pena de compartir lo que piensan lo que sienten y eso es muy bueno no lo no lo dejen de hacer en bachilleros va a ser mucho más común y las cuestiones de las exposiciones y aprendan a defender sus opiniones sin necesidad de ser agresivos ¿sale? por eso terminamos el día de hoy y nos vemos el día jueves ¿sale? pasen bonita tarde adiós maestro adiós adiós adiós